¿Eres católico y no sabes estas oraciones? No te preocupes, en este podcast te las vamos a enseñar. Aprende de memoria estas nueve oraciones tan importantes para que seas santo. Salve María, el podcast católico en español de los heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos que nos acompañan por Radioluz, por nuestro canal de YouTube, por Spotify, por Apple Podcast y por todas las otras plataformas por donde salimos. Bienvenidos a un nuevo programa, a una nueva edición de Salve María con los heraldos del Evangelio. Estamos como cada semana acompañándoles para conocer un poco más de nuestra fe católica. Y como siempre una alegría contar con la presencia del Padre Íñigo Abad. Salve María, Padre Íñigo, ¿cómo estás? Salve María, hermana Sebastián. También nuevamente es una alegría estar aquí en el podcast y como usted dice, pues con todos nuestros queridísimos amigos que a distancia, y eso es una palabra importante para el tema de hoy, ¿no? Sí. A distancia nos acompañan, pero estamos cerca, siempre cerca. Y muy interesante eso que usted dice, Padre, porque hoy en día con la tecnología se podría decir que no hay distancias. Puede ser que este programa lo estén escuchando ahorita en Japón, en, no sé. En Honolulu. Exactamente, un Zulu ahí en Sudáfrica nos está escuchando, o alguien en Hong Kong o en la Patagonia, que hay mucha gente que nos sigue de varios lugares. Y esa distancia prácticamente desapareció con la tecnología. Entonces, hoy en día hay una facilidad de comunicación impresionante. Yo le mando un mensaje a alguien y en el instante la persona lo recibe. Le llamo a alguien por algún método de estos fáciles con el internet, ya gratis, bueno gratis no porque pago un internet, pero de una forma muy económica, me comunico yo con cualquier persona. Y el mundo avanza y avanza y avanza y la tecnología nos da métodos cada vez más fáciles para esa comunicación. Y nosotros vivimos en este mundo como que aturdidos de tanta comunicación, de tanto hablar unos con otros. Pero a veces nos olvidamos de que hay algo muy importante, que es esa comunicación con el más importante de todos, que es justamente la comunicación con Dios. Dios, Dios, Él ya nos habló a nosotros, Él ya se comunicó con nosotros, y Él está a la espera de que nosotros como que le respondamos esa comunicación. Y esa respuesta es justamente la oración, Padre. No sé si estoy diciendo una herejía aquí. No, al contrario. Es justamente eso. La oración es la respuesta que los hombres dan al propio sentimiento que Dios coloca en nuestro corazón de hablar con Él. Exactamente. Bueno, decía Santa Teresa de Jesús, ¿no? La oración es elevar la mente y el alma de Dios, ¿no? No sé, decía, por ejemplo, San Juan Crisóstomo, Santa Teresita del Niño Jesús, decía acá. La oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como en la alegría. Qué bonita. O sea, tanto cuando uno está triste como cuando está alegre, tiene que comunicarse con Dios, tiene que acudir a Él. No es sólo para las emergencias, para los problemas, no. Eso tiene que ser algo de todos los días. Ahora, mucha gente dice, Padre, pero yo no sé rezar. Yo no sé rezar. Y eso le decían a Nuestro Señor también, a los propios apóstoles, ¿no? Bueno, enséñanos a rezar. Enséñanos a rezar. Y por eso el día de hoy queríamos compartir con ustedes las oraciones que todo católico debería saber. Debería saber de memoria. Por lo tanto, si uno sabe memoria, señale que las debería rezar. Todos los días, si es posible, ¿no? Así que hoy vamos a compartir un poco esas oraciones. Y bueno, Padre, no sé si le parece. Entramos ya en tema porque, para variarnos, nos quedamos con poco tiempo. ¿Cuál es la primera oración que todo católico debe saber de memoria, Padre? Bueno, yo creo que, sin duda, la primera oración que debemos hablar aquí es la más importante porque fue la que el propio Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, ¿no? Como rezamos siempre en la misa, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su Divina Enseñanza, nos atrevemos a decir Padre Nuestro. Es el Padre Nuestro. Que es la oración, como usted decía, que los discípulos le preguntaron, Señor, enséñanos a rezar. Y nuestro Señor Jesucristo comienza a decir esa oración que es sublime. Es llamada la oración dominical. No porque se reze los domingos solo. También se debe rezar los domingos. Pero es que dominus en latín es Señor. O sea, es la oración que el Señor, dominus, nos enseñó. Y por eso también viene la palabra domingo, ¿no? Domingo es el día del Señor. Es el día diez dominicus, se dice en latín, ¿no? Entonces es la oración que el propio Cristo, el propio Dios, nos enseñó, que es la oración perfecta. Si vamos a analizar lo que está contenido en la oración del Padre Nuestro, varios santos dicen eso, San Agustín, San Cipriano, que en el Padre Nuestro está todo contenido. Es el Padre Nuestro que estás en el cielo. Ya cuando decimos la palabra Padre, está tantas cosas bonitas ahí colocadas, ¿no? Porque para una persona que no es un hijo de Dios, para un pagano que no es bautizado, no puede llamar a Dios de Padre. Inclusive, antiguamente los catecúmenos, que eran aquellas personas que se estaban preparando para el bautismo, en la misa salían de la iglesia en ese momento porque no podían escuchar eso. Porque llamar a un Dios de Padre significa, si Dios es Padre y yo estoy llamando a Dios de Padre, significa que yo soy Dios también. Yo participo de esa naturaleza divina. O sea, somos hijos de Dios de minúscula y muy minúscula, pero somos hijos de Dios, tenemos la naturaleza divina que nos es dada por causa del bautismo, ¿no? Bautismo, sí. Entonces, ya el Padre nuestro, que estás en el cielo, Dios está en el cielo, o sea, tiene todo. Si Él nos quiere dar algo, en el cielo es infinito, hay todo, está todo ahí. Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Eso es lo que debemos rezar siempre, ¿no? Santificado sea tu nombre. O sea, el objetivo del cristiano en el catecismo se dice eso, ¿no? Amar, servir y reverenciar a Dios y por medio de esto salvar su alma. Exactamente. Ahí está, en esa oración. Santificado sea tu nombre. O sea, todo lo que hacemos en nuestra vida, lo que debemos hacer es buscar. Siempre que el nombre de Dios sea glorificado, sea santificado. Venga a nosotros tu reino. Lo mismo, también queremos que el reino de Dios venga a nosotros. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Qué oración tan bonita, ¿no? Imagínese si esta tierra, en vez de ser una tierra, como la vemos, llena de pecado, llena de problemas, llena de miserias, fuese un cielo. Y lo que rezamos en el Padre nuestro, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Después, danos hoy nuestro pan de cada día, ¿no? Ya empiezan las peticiones materiales, ¿no? Que es el pan por excelencia. Exacto. Que lo podemos tener todos los días. Dios nos lo da en la misa. Si nosotros queremos, podemos tener ese pan divino todos los días. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Importante. Muy importante. Porque hay veces que nosotros queremos siempre que Dios nos perdone, pero ni siempre queremos perdonar a los otros. Ahora Padre, en la traducción que se reza dice ofensas, pero en el idioma original en la traducción habla de deudas, ¿no? Sí. Incluso en latín es debitoribus, ¿no? Sí. Débita, debitoribus, sí. Sí. Y esos cambios así, o sea, ¿qué sería más perfecto, digamos? Decir deudores, decir deudas, decir... Sí, la verdad es que es un dilema bastante interesante, pero, por ejemplo, en cierto sentido fue bueno que se haya cambiado porque, por ejemplo, la Virgen María, o sea, ella tiene mucho para deber, ¿no? Ajá. Pero ella no tiene ofensas, ¿no? Claro. Entonces, nosotros sí, nosotros necesitamos rezar propiamente el Padre nuestro porque nosotros tenemos pecados, ¿no? Pero es un misterio, se puede rezar con ofensas. Antiguamente se decía deudas, ¿no? Sí. Pero hoy en día se dice ofensas. No, y quien lo reza en latín está diciendo deudas. Deudas, sí. Exacto. Yo creo que tiene esos dos sentidos, es una cosa curiosa. Perdón, no, 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 una introducción, es una interrupción... Etimológica de la palabra. Entonces, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y es interesante que nos dice líbranos de la tentación, ¿no? Porque después dice, y líbranos del mal. Pero no dice líbranos de la tentación porque la tentación es necesaria. Ajá. La tentación es necesaria. No, incluso ahora que estamos volviendo a hablar de la etimología, del origen, yo me acuerdo que cuando estudiábamos eso del Padre nuestro, en griego se dice, no nos empujes en la tentación. Es como que el propio Dios lo está empujando a usted en la tentación, en el sentido de que la tentación es algo bueno para el alma, ¿no? Sí. Lo que Dios permite es algo bueno. Lo que es malo es caer en la tentación. Claro. O sea, el ataque del demonio en la tentación es malo. Pero el hecho de ser tentados para nosotros es bueno porque nos fortalece y nos prepara para ser santos, ¿no? Sí. No existe ningún santo que no fue tentado. O sea, hasta nuestro Señor Jesucristo fue tentado. Sí. Él que era Dios no tenía necesidad de ser tentado, pero lo hizo para dar ejemplo de que nosotros cuando somos tentados precisamos vencer a las tentaciones. Y cuando vencemos las tentaciones nos santificamos. Pero no podemos caer en la tentación. Tenemos que... Pedir a que nos deje caer en la tentación y que nos deje caer en la tentación y que nos deje caer en la vida del mal. Entonces, qué interesante cómo está condensado todo lo que nosotros necesitamos para salvarnos ahí. Sí. Para vivir y para salvarnos. O sea, la santificación de uno ya está ahí, ¿no? Qué impresionante. Sí. Entonces, el Padre Nuestro. El Padre Nuestro. Primera oración que todo mundo, me imagino que ya sabe. Si no la sabe, es bueno que se la aprenda cuanto andes y que la rece todos los días, ¿no? Pero es curioso que nuestro Señor Jesucristo nos enseña a rezar, pero no dice tampoco que es la única oración que debemos hacer. O sea, cada uno puede rezar también. Claro, porque muchos dirían eso, ¿no? Pero entonces, si el propio Cristo nos dijo que esta era la oración más perfecta, ¿para qué rezamos otras cosas? Claro, lo que usted dice es muy cierto. Él dijo, rezad así, pero claro, no dijo, rezad solo así, o no rezáis otra cosa que no sea esto. Claro, enseña en cuanto pedidos. La oración perfecta, pero no es que significa que sea la única. Solo tenemos que rezar esa ahí. Inclusive, muy bonito, ¿no? Que los salmos, los 150 salmos, son oraciones, ¿no? Sí. Y son oraciones que el propio Dios, el Espíritu Santo, fue inspirando en la boca del salmista. Y es lo que decíamos antes, es Dios que coloca el sentimiento en el corazón del salmista para rezar y cantar y hacer pedidos. Esas son oraciones, pero son oraciones inspiradas por Dios. Así como Jesús enseñó a rezar al Padre Nuestro, Dios enseñó a rezar los salmos. ¿Y son oraciones? Justamente, salmos. El Señor está cerca de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente, de los que rezan sinceramente a Él. Exactamente. El Señor está lejos de los impíos, pero escucha la oración de los justos. La oración de los justos. Qué bonito. Exactamente. Y es el propio Dios que inspiró eso al Rey David. ¿Para qué? Lo dije, es una oración, ¿no? Claro. Interesante. Y además de las oraciones que ya vamos a hablar aquí ahora, de las oraciones fijas también, cada uno puede rezar como quiera también, por sí, con oraciones propias, ¿no? Sí, sí, sí. Solo para cerrar el tema del Padre Nuestro Padre, esta oración la encontramos en la Biblia, en el libro de San Mateo. San Mateo es Mateo 6, capítulo 6, versículos 9, 13. Y también en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 11, versículos 2 a 4. Ya. Cambian un poco algunas cosas. Sí, sí, sí. Que dicen que la más completa es la de San Mateo. San Mateo, exacto. San Mateo estaba en el momento también, ¿no? San Mateo escuchó, San Lucas lo escuchó de San Pedro, que era discípulo de San Pedro. Ya. Pero San Mateo, digamos, las dos son inspiradas, porque todo es inspirado, pero San Mateo es como que más completo. Bueno, entonces cerramos ahí el Padre Nuestro. La oración dominical. Segundo, madre. La segunda, pues, no podría ser otra que el Ave María, ¿no? El Ave María, claro que sí. El Ave María. Y es una oración tan bonita, tan bonita el Ave María, pues, inclusive, cuántas músicas se han hecho, ¿no?, del Ave María, porque es extraordinario. Ahora, ¿quién la escribió el Ave María, padre? ¿Quién se lo inventó? El Ave María fue el propio Dios que, queriendo alabar a su hija predilecta en cuanto padre, queriendo alabar a su madre en cuanto hijo, queriendo alabar a su esposa en cuanto Espíritu Santo, él, el propio Dios, colocó en boca de dos personas. La primera es una persona diferente, que es San Gabriel. Su embajador. Su embajador. Su representante. Que cuando él va a anunciar a la Virgen María, justamente la encarnación del verbo, o sea, que ella sería la mamá del propio Dios, de Jesús, el ángel Gabriel, cuando se presenta delante de la Virgen, dice, Ave María, llena de gracia, el Señor está contigo. Es el Ave María, justamente el Ave María, ¿no? Sí. Que nosotros en el español decimos, Dios te salve, María, pero ese Dios te salve es un saludo, que en latín se dice, Ave, Ave María, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Esa primera parte del Ave María fue compuesta... Una alabanza. Es una alabanza. La primera parte, una alabanza. Sí, y dentro de esa primera parte de alabanza hay una segunda parte de alabanza, que es la bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, que también fue inspirado por Dios, porque está en la sala de escritura, todo lo que está en la sala de escritura es palabra de Dios, y fue inspirado por Dios a la prima de la Virgen María, que es Santa Isabel. Se acordarán de ese episodio, que después que ella recibe el anuncio del ángel, ella va a visitar a su prima. O sea, inclusive en tiempo fue muy, muy, muy junto, ¿no? La primera parte y la segunda parte de la Ave María en cuanto al alabanza son muy juntas, porque cuando la Virgen María llega a visitar a su prima Santa Isabel, ella siente saltar a San Juan Bautista en su vientre, y ella hace esa estamación tan bonita, dice, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor me venga a visitar? La madre de mi Señor, a él la está reconociendo como la madre de Dios. Inclusive hay muchas cosas que los protestantes dicen, ¿no? Que dicen que en la Biblia no hay ningún lugar que dice que la Virgen María es madre de Dios. Es mentira. Las personas tienen que saber que es mentira eso que dicen, porque está en la Biblia en ese momento. Porque, ¿qué significa la madre de mi Señor? No es el patrón que ella tenía en el trabajo. Es la madre de mi Señor, es la madre de Dios. Y eso fue revelado por Dios a Santa Isabel. O sea, la primera parte, la parte de la alabanza. De la alabanza, que esa primera parte de la alabanza tiene dos momentos. La compuesta por San Gabriel. Que la encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 28, dice acá. Vale. Y la segunda parte, que dice, bendito el fruto de tu vientre, está en San Lucas, capítulo 1, versículo 42. Ahí, para que quede ya registrado. Registrado, sí, exactamente. Y eso ya a partir, bueno, eso estaba en la Biblia, pero en cuanto a oración, creo que es a partir del siglo IV, más o menos, que comienzan a rezar en cuanto a una oración, juntando las dos cosas, ¿no? Y la segunda parte de la de María, que ya es una súplica, ¿no? Que es la parte de Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Eso se configuró bien después. Dicen que en el siglo XII, más o menos. Pero ya ese título de Santa María, Madre de Dios, ya se lo dio San Cirilo de Alejandría, que es el gran defensor del dogma de la maternidad divina, ¿no? El concilio de Éfeso. El concilio de Éfeso, 431. En el año 431, él va a defender, porque había un hereje que decía que la Virgen María era madre de Cristo solo y no era madre de Dios, como dicen hoy en día los protestantes. O que era madre del cuerpo solo. El cuerpo de Jesús. Hay un montón de herejías. Sí, un montón de cosas tontas. Y él decía que era Santa María, Madre de Dios. Pero después la súplica de ruega por nosotros parece que es un poco más posterior. Claro. Sí. Claro, es como si alguien dijese, ¿no? Que un ejemplo típico que dan. No sé, entonces, una persona es alcalde de una ciudad de X, por ejemplo. El alcalde de Nueva York. Entonces, es como decir que la madre de esa persona que es alcalde de Nueva York es solo la madre de la persona humana, pero no del alcalde de Nueva York, ¿no? De fulanito de tal, pero no del título que tiene, ¿no? Ella es la madre de fulano de tal, pero no es la madre del alcalde de Nueva York. Es ridículo. Ella es madre de la persona con todos los títulos que la persona tiene. Exacto. Por supuesto que sí. Entonces, Nuestra Señora es madre de Nuestro Señor Jesucristo, que es hijo de Dios. Por lo tanto, ella es madre de Dios. Y Él es Dios también, madre. Madre de Dios. Y sabe que es muy bonito esa última parte de la intercesión porque se ruega por nosotros pecadores. Primero, no estamos reconociendo pecadores. Que para dirigirnos a Dios, a la Virgen, nada mejor que ser humildes y reconocer lo que somos, pecadores. Entonces, ahora, ahora, en el momento ya tiene que interceder la Virgen y en la hora de nuestra muerte. Que es el momento más importante de nuestra vida. El momento más importante de nuestra vida es el momento de nuestra muerte. Porque conforme nosotros estemos en el momento de la muerte, vamos a ser juzgados por Dios. La persona pudo ser súper buena, pero en los últimos 10 años fue mala y pecó muchísimo y muere así, va a ser juzgada por Dios en ese estado. O en el último momento. Al contrario. No, en el último momento de su huida, justamente, comete un pecado mortal. Sí. Es como el árbol que cae. Cayó y así quedó. Y así es juzgado y en el lugar donde cayó, en la situación como cayó. Sí, exactamente. Por eso es que el demonio molesta tanto y tienta tanto a las personas a la hora de la muerte. Sí. Tentaciones de abandono, de desesperación. De desesperación, ¿no? Y por eso es tan importante el auxilio de nuestra Señora en la hora de la muerte. Exacto. Y lo contrario muchas veces pasa también, ¿no? La persona a veces una vida de pecado. Sí. Pero comenzó a rezar a Ave Marías, Ave Marías y Nuestra Señora en el momento de la muerte. No, no, no. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso, no? Sí. De accidentes de tráfico que la persona, uno coge que está casi muriéndose o ya está casi muerta. Y bien el Padre puede perdonar los pecados de la edad de la muerte de los enfermos. Y seguramente esa persona, me acuerdo de un accidente que cogió un padre de los heraldos y realmente la señora se murió poco después. Y se lo comentaron a nuestro fundador, Monseñor Juan. Y dijo, seguramente esa señora cuando era pequeña o rezaba a Ave Marías o le dio una rosa a la Virgen cuando era pequeña. Y la Virgen María guardó ese acto de amor. A esta aquí la salvo. Y la persona tal vez estaba en pecado y todo. Pero hizo con que un padre pasase en el momento que estaba agonizando. Impresionante. Y le dio el perdón de los pecados y se murió en gracia. O sea, seguramente se salvó, está en el cielo, escuchando este podcast aquí y rezando por nosotros. Claro que sí. ¿Por qué? Porque rezó el Ave María. Devoto a Nuestra Señora, ¿no? Sí. Y la Virgen María no desampara. La persona que reza a Ave Marías todos los días, algo va a pasar que va a morir bien. Perfecto, Padre. Ahí cerramos el Ave María. Cerramos el Ave María. Padre nuestro, Ave María. Una oración que, o sea, todo el mundo la debe saber, es muy cortita y que es muy importante también, es el Gloria, ¿no? Sí. Pero mucha gente la reza mal, Padre. Entonces, ¿cómo es correctamente el Gloria? Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. A veces algunos quitan esas sí, ¿no? Porque son tres personas distintas, un solo Dios. Exactamente. O sea, está reconocido. Como en el bautismo también, cuando el Padre bautiza, tiene que decir, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Y se responde, Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Mucha gente dice, como era en un principio. No, o sea, el principio, el principio es solo uno, el principio, como era en el principio, Dios. Es un artículo determinado, no es un artículo indeterminado. Que si usted dice, en un principio es como si hubiesen varios principios. Y el principio es solo uno. Entonces, Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Exactamente. Listo. Ahí terminamos esa segunda parte del Ave María, pero con el Gloria también, ¿no? Padre, antes de que terminemos la primera parte del programa, si quiere, entremos con otra oración, que es súper importante también, y que mucha gente no se la sabe. Que es, ¿cuál? El credo. El credo. El credo. ¿Cuántos credos hay, Padre? Tenemos, oficialmente, en la iglesia, reconocidos así en el misal, que en la ceremonia, en la misa se rezan, tenemos dos. Es el credo apostólico y el credo niceno-constantinopolitano. Es difícil pronunciarlo. Y entre poco ya vamos a decir por qué se dice así, ¿no? Apostólico es el que se conoce como el credo corto. El credo corto, exactamente. Que es el que más o menos todo el mundo se sabe. Sí. Perdón, que cuenta la tradición que después de que vino Pentecostés, ¿no? Cada uno de los apóstoles fue diciendo uno de los artículos del credo, ¿no? Qué interesante. El credo no es solo Dios Padre Todopoderoso, creador de cielo y de la tierra, crea que su Cristo es el único Hijo de nuestro Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Lo vamos a dejar en la descripción del video para que... Sería un poco largo de decirlo todo aquí. Pero es interesante esa tradición que dice que... Por eso se llama apostólico también. Viene de los apóstoles. Cada uno de los apóstoles dio uno de los artículos. Y después está el credo largo que se conoce también, que es el que usted decía, el credo niceno-constantinopolitano. Sí. Y eso porque el niceno es una palabra compuesta, niceno-constantinopolitano. Niceno porque en el concilio de Nicea, en el año 325, justamente había algunos herejes que negaban la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Decían que Jesús era un hombre extraordinario, un santazo y tal, pero no era Dios. Y en el concilio de Nicea se va a proclamar, el primer dogma oficial de la iglesia, en cuanto concilio ecuménico, todos reunidos, se va a proclamar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, a diferencia del credo apostólico, que es, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, tal. Y como que no muestra toda esa divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Está como una explicación más teológica. Sí, ahí que viene Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza. Pero ahí es más, sí, de la misma naturaleza, el Padre por quien todo fue hecho. Entonces muestra que tanto el Padre, cuanto el Hijo, son verdaderamente Dios, los dos. La primera persona, la Santísima Trinidad, y la segunda persona de la Santísima Trinidad. Eso es por causa del Niceno, el concilio de Nicea. Constantinopolitano también es otro concilio, que fue en Constantinopla en el año 381, que ahí es otro lado. Se negaba la divinidad del Espíritu Santo. Así como en el de Nicea se negaba la divinidad del Hijo, en el de Constantinopla se negaba la divinidad del Espíritu Santo. O sea, no es que se negaba, se defendía. O sea, en el concilio sí, sí. Sí, claro, la herejía lo negaba y en el concilio se reafirmó y se proclamó el dogma de que el Espíritu Santo es Dios. Es que es muy interesante eso, que cómo a través de las diferentes herejías es que se hacían esos concilios justamente para combatir las herejías. Y aclarar esas dudas y hacer esos dogmas. Y ir cimentando toda la fe y construyendo todo ese edificio extraordinario de los dogmas de la iglesia. Y entonces, claro, ahí viene esa parte, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y del Hijo recibe una misma adoración y gloria. Y que hablo por los orfetas. Exactamente. Todo eso viene por causa del concilio de Constantinopla. Entonces, por eso queda mucho más extenso. Entonces, credo apostólico, el corto, credo niseno, Constantinopolitano, que lo conocemos como el largo. Vamos a dejar los dos en la descripción del video. Intente memorizarse, ¿no? Sí. Da pena, a veces, uno está celebrando misa cuando ve, como mucha gente, unos se van ayudando unos a otros. Exactamente. Pero a veces que hay cinco o diez personas a hacerse el que está tosiendo. Pero a veces se queda el Padre solo retando así, vamos, señores, vamos. Y la persona así. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, exacto. No, pero es importante saber eso. Eso que usted decía también. ¿Qué es lo que a nosotros nos diferencia o lo que nos representa o lo que nos representa o lo que nos hace cristianos, católicos? Si es que nosotros creemos, yo creo. Me acuerdo en muchas visitas, nosotros preguntábamos a la gente en las casas, ¿no? ¿Usted es católico? Sí, ¿por qué? Porque me gusta. Ah, porque mis papás son católicos. Ah, porque hice catequesis cuando era pequeño. Pero, ¿por qué usted es católico? La respuesta es, ¿por qué creo? Porque yo creo. Creo en estos doce artículos del credo. En todo, todo lo que está continuado en el credo. Eso es la razón de mi fe. Y yo lo creo con todo el amor y cueste lo que cueste. Inclusive hasta la muerte. Claro. Y eso es lo que nos define que somos católicos, ¿no? Creemos en esos doce artículos de la fe. Que están contenidos tanto en el credo apostólico, cuanto en el miceno constantinopolitano. Y el que no creó en esos doce artículos, no hace parte de la iglesia católica. Es el eje. Exactamente. Por eso es que vienen las sectas, que justamente secta viene de sectar, de cortar, partes de una doctrina. O sea, ellos cortaban una parte que no les parecía, no les gustaba y fundaban su propia religión. Pero bueno, padre, ya se nos fue la primera parte del programa. Ya regresamos con otras oraciones que todo católico debería saber. ¿Está claro? Sí. ¿Alguien tiene una pregunta? No. Te invitamos a esta nueva sección del canal de Los Heraldos del Evangelio. Preguntas y respuestas sobre el catecismo para niños. Tan solo tienes que enviarnos tu pregunta en una nota de voz al número de WhatsApp que aparece en pantalla. No te olvides de enviarnos tu nombre y de dónde eres. Salve María. Continuamos con la segunda parte de nuestro programa Salve María con Los Heraldos del Evangelio. Recordándoles que hoy estamos hablando de las oraciones que todo católico debe saber, por lo tanto debe rezar. Y también recordándoles que estas oraciones las vamos a dejar en la descripción de este video. Ahí van a poder encontrar las diferentes oraciones correctamente escritas para que eviten confusiones. A veces hay malas traducciones que se encuentran por ahí. Libritos que uno va viendo que no son tan fidedignos. Y también les recuerdo que es muy importante para nosotros y para ustedes también que se suscriban al canal. Que es muy importante, nos ayudan. ¿Para qué? Para que esto llegue a más personas y podamos hacer más apostolado en diferentes lugares del mundo por donde se pueda ver el programa. Bueno Padre, entonces habíamos dicho. Padre Nuestro, Ave María, el Gloria lo mencionamos también. Y mencionamos el Credo. El Credo Corto, el de los apóstoles, el apostólico. Y el Credo Niseno Constantinopolitano. ¿Qué otra oración, Padre, tiene que saber un católico? Yo creo que una oración importantísima es justamente La Salve, ¿no? La Salve. Exactamente, sí. Una oración muy bonita que se le atribuye al Beato Herman. Que él, digamos, cuenta la historia que él era un chico que nació con muchas dificultades. Tenía problemas en el paladar, tenía parálisis cerebral, tenía un problema en la espina bífida. Y él en la infancia sufrió un montón y a él lo metieron, los papás lo metieron a los siete años de edad a que lo cuidaran en un convento benedictino. Y él fue creciendo con todas esas dificultades, pero su mente comenzó a desarrollarse súper bien, súper rápida. Dios le dio muchos dones de inteligencia, de sabiduría. Y él pasó a ser, a pesar de todas sus dificultades, pasó a ser un gran teólogo, gran matemático. Y también tenía dones musicales y dones de, no sé, como que de componer, ¿no? Y él compuso muchos himnos a la Santísima Virgen. Se le atribuyen a él varios. El Alma Redemptoris Mater y La Salve Regina, ¿no? Que es una composición muy bonita porque en latín son diferentes estrofas que todas van rimando y terminan con la E, ¿no? Bueno, no sé si mi latín no es muy, estamos aquí con un maestro de latín. Pero entonces es bien bonita y esa oración comenzó a hacerse famosa, a difundirse mucho. Y el gran promotor de esta oración, por así decirlo, como que, no sé si la recopiló y le dio más fama, fue el gran San Bernardo de Claraval. Sí. Que él, digamos, tenía ahí su monasterio cisterciense, ¿no? Justamente en Claraval. Y cuenta la historia que él, en un éxtasis, mientras estaba rezando esta oración, él entró en un éxtasis y él a las tantas empezó a decir O clemens, o pía, o dulcis Virgo María, o clemente, o piadosa, o dulce Virgen María, que es la parte final de La Salve. Que no estaba antes. No estaba. Y esta parte se le agregó porque incluso rompe esa especie de seguidilla de frases que terminan con e, y él le agregó o clemens, o pía, o dulcis Virgo María, ¿no? Y ahí se le agregó eso a La Salve, ¿no? Y este San Bernardo, un hecho interesante, que se cuenta mucho de la historia de él, del monasterio de Claraval, que los monjes, antes de irse a dormir, empezaron a ser muy tentados, súper, súper tentados, de varias formas, pero principalmente contra la castidad. Empezaban los demonios a querirlos atormentar y a hacerlos pecar. Y San Bernardo, que era el superior, el abad, exactamente, el abad, a la noche empezó a recibir un montón de monjes que le pedían ayuda y que rezaran por ellos porque estaban siendo muy tentados. Y San Bernardo vio que era algo muy común en casi todos los monjes y ahí, al día siguiente, los mandó a reunir a todos y dijo, bueno, a partir de esta noche todos vamos a cantar La Salve, Regina en Gregoriano, antes de irnos a dormir. Y, bueno, los reunió esa noche, cantaron La Salve, Regina en Gregoriano, la habrán compuesto, no sé, la melodía en la época, y San Bernardo tuvo la visión que mientras cantaban La Salve, Regina, todos los demonios que tentaban a los monjes en el monasterio salían expulsados del monasterio. Y ahí fue que se institucionalizó, se instituyó que se cantase La Salve, Regina, todas las noches en ese monasterio. Y que es una costumbre que los seratos también tenemos. En todas las casas de los seratos. Lo último que se hace en conjunto es cantar La Salve, y según la tradición cisterciense, porque existen varias salves gregorianas, pero cantamos la que cantaba San Bernardo. Según la tradición cisterciense. Justamente por ese episodio. Exactamente, para despedirse de la Santísima Virgen, agradecerle por el día que pasó y pedirle esa protección contra cualquier tentación, cualquier cosa que pueda ocurrir en la noche. Así que también recomendable. Recomendar, rezar siempre antes de dormir, La Salve, si se puede inclusive cantar o escuchar alguna cosa nuestra. Nosotros tenemos un video en el canal, justamente, que es La Salve, Regina, como la cantaban los monjes cistercienses, en gregoriano, para que ustedes, si quieren, la puedan escuchar todas las noches antes de dormir. Y van a dormir como ángeles. Exactamente, van a dormir súper bien. Y demonios que pueden tentar desde cualquier cosa también, fuera, se van todos. ¿Sabes qué bonito, hermano Sebastián, que el doctor Plinio, el que inspiró a nuestro fundador, Monseñor Juan, cuando era pequeño, tenía unos 10 años, más o menos, 10-11 años, él estaba pasando por un apuro, una dificultad bastante grave para un niño. Sería muy largo explicar todo el caso, ¿no? Pero él sabía que existía la Virgen, tenía mucha devoción y tal, pero no había entendido todavía todo el amor que la Virgen tiene por alguien cuando se le reza, ¿no? Y él, como que desesperado, un poco, muy afligido, ¿no? Por causa de ese problema que él tenía, él fue a rezarle a una imagen de María Auxiliadora, que está allá en la ciudad de San Pablo, en Brasil. Y él se la sabía en latín, la oración, ¿no? Y él escuchaba que era, salve, Regina, ¿no? Y él rezaba como que, salve, Regina, pero en el sentido de, salva, 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 exactamente. Y no era como saludo, porque la salve, el salve María que nosotros decimos, por ejemplo, es un saludo, ¿no? El salve en latín es un saludo, como decir buenos días, buenas tardes. Y entonces él decía, salvadme, reina, salvadme, reina. Que inclusive en muchas campañas que nosotros tenemos, es el salvadme, reina, ¿no? Por causa de ese hecho que se dio, él decía, cuando él pronunció, salvadme, reina, decía que sentía una gracia tan grande, que fue una de las mayores gracias de la vida. Y que sentía cuánto la Virgen María, era su mamá, lo quería, y dice, mire, yo soy tu mamá, cualquier cosa que me pidas, yo te lo voy a dar, tranquilo. Eso ahí iba a pasar, y realmente después todo se solucionó. Y dice que guardó esa gracia, y muchísimas veces hasta el final de la vida, cuando rezaba la salve, la rezaba en ese sentido. No solo en cuanto saludo, Dios te salve, reina y madre de misericordia, sino, salvadme, reina. Como un pedido de auxilio de que la salve. Un pedido de auxilio de que me salve. Qué interesante. Muy bonito. Muy bonito. Y ese justamente, ese salve que usted decía, el salve, salve María, es el saludo también de los heraldos, también viene de San Bernardo, en ese sentido, de que San Bernardo siempre que pasaba delante de la imagen de Nuestra Señora, le decía, salve María, y se iba. Pasaba nuevamente, en otra ocasión la miraba, salve María. Yo conozco una versión, padre, que es un poco diferente a la que usted cuenta siempre, que es que él un día iba apurado, y él pasó, y no la saludó a la Virgen. Él pasó derecho, y ahí cuando él se estaba yendo, sin saludar a la Virgen, la Virgen le dijo, salve Bernardo. Y ahí San Bernardo se dio cuenta, se devolvió, y le dijo, salve María. Qué impresionante. Esa es la versión que yo había escuchado, pero bueno, no sé si coinciden los evangelios. Lo que importa es que la Virgen pronunció el nombre de San Bernardo, y lo saludó también. La imagen cobró vida, ¿no? Sí, claro que sí, la imagen cobró vida y lo saludó. Bueno, padre, con la salve, si quiere, para condensar todas estas oraciones, y para que ustedes las puedan hacer todos los días, y no se les olviden hacerlas, es muy fácil. Simplemente recen el Santo Rosario todos los días, porque en el Santo Rosario están estas oraciones que hasta ahora hemos mencionado. Se empieza con el Credo, el Padre Nuestro, la Sabe María, la Sabe María, el Gloria, y la Salvia. Se enuncian los misterios, que se puede conseguir el librito, para quien no se los sepa, hay libritos donde están los misterios, qué día se reza cada misterio, ¿no? Que es justamente una meditación de la vida de nuestro Señor Jesucristo, la vida de la Santísima Virgen también. Sí, se puede rezar todos los misterios en el mismo día, mejor, ¿no? Rezar dos, tres, cuatro rosarios, mejor todavía. Exactamente, pero con que empecemos con uno, digamos, exactamente. Entonces, aquí está condensado todo, en el Santo Rosario, ¿no? Simplemente faltaría la oración del oh Jesús mío, ¿no? Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Y ustedes ya, sabiéndose todas esas oraciones de memoria, rezan el Santo Rosario todos los días, como lo pidió la Santísima Virgen en Fátima. Sí. Rezar el Santo Rosario todos los días para alcanzar la paz. Exactamente. Paz en el mundo, pero sobre todo paz en los corazones. Y en la familia también. Exactamente. Familias que no están en paz. Rezar el Rosario en familia es impresionante. Ajá. Les cambia la vida. Cambia la vida. Familia que reza el Rosario, le cambia la vida. Nosotros lo rezamos todos los días en conjunto. Sí, sí, sí. Después del desayuno siempre rezamos el Rosario juntos. Exactamente. El primer Rosario del día. El primer Rosario del día. Claro. Después está nosotros. Pero es interesante que el Rosario termina también con las letanías, ¿no? Exacto. Las letanías de las letanas que de alguna manera pues ya lo colocamos dentro del Rosario, ¿no? Que no hace falta que se la sepan de memoria, pero sí se la saben mejor. Pero, ¿sabes? Antiguamente padres se aprendían. Niños, los niños se sabían las letanías. Sí. Eso no son muchas tampoco. Yo me acuerdo cuando entré en los heraldos, una de las primeras cosas que hiciste. Voy a decorar, voy a memorizarme aquí la letanía de la Virgen, ¿no? Y es súper bonita, ¿no? Es curioso porque se llama lauretanas, ¿no? Letanías viene del griego que significa súplicas, ¿no? Y lauretanas es porque todas esas jaculatorias, esas devociones, esas formas, esos títulos. Santa María, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes, fueron títulos que se fueron colocando y rezando y cantando, inclusive, en una iglesia en Loreto, que es donde está justamente la casa de Nazaret, que vino volando, traída por ángeles. Y la Virgen estaba también ahí con el niño Jesús. Cuando los musulmanes estaban ya para invadir la ciudad de, pues, en esa región de Nazaret, en Palestina, ellos trajeron la casa de Nazaret y la colocaron en un bosque de laureles, que en latín se dice laurum. Y en esa región era un bosque laboratum, bosque de laureles, ¿no? Y ahí se edificó después una iglesia en torno a esta casa, que era la casa de Nazaret, que hoy en día existe, inclusive, y comenzaron a colocar los títulos en torno a esa iglesia. Y cada título era el título que nosotros rezamos en las letanías. Por eso las letanías de Loreto, las letanías de la casa de Loreto, esos títulos están justamente en esa casa, que es la casa de Nazaret. Por eso se llaman las letanías lauretanas. Exactamente. Interesante. Santa María, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de la Iglesia. Madre de Cristo, Madre de la Divina Gracia, Madre Purísima. Cada título daría un podcast, ¿no? Sí, exactamente. Muy interesante también. Muy interesante. Bueno, padre, ¿alguna otra oración que la gente debería aprenderse, que es importante? Yo creo que en el día a día sería muy interesante que nosotros supiésemos de memoria una oración lindísima, que es el ángelus, ¿no? El ángelus. El ángelus, que tal vez no todos tengan el hábito de rezarlo, ¿no? Sí. Pero es una oración muy bonita, que dicen que fue conforme el tiempo, ¿no? No fue una cosa así establecida, pero que se compone, pues, de esas tres Ave Marías, de esa ejaculatoria. Y dicen que fue un papa urbano segundo, justamente el papa de las Cruzadas, tal vez para pedir gracias a las Cruzadas para que se fuesen rezando en momentos del día, ¿no? San Buenaventura, él establece en el convento, en el monasterio de él, de los franciscanos, cuando era prior, que los monjes rezasen por la noche esas tres Ave Marías. Y a cada Ave María se tocaba una campana, ¿no? Que es una costumbre que nosotros, bueno, el ángelus siempre se cantaba así, se tocaba así, ¿no? Se tocaba una campana, y hay una ejaculatoria, ¿no? ¿Las tienen ahí, no? Sí, sí, la primera es, el ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Ahí se toca la campana. Ahí se toca la campana. Dios te salve a María, llena eres de gracia. Ahí después está la segunda. Sí. Aquí el esclavo del Señor. Haga semísimo tu palabra. Otra Ave María. Y después la tercera. El verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ahí, otra Ave María. Súper bonita, ¿no? Y siempre al toque de la campana. Y con San Buenaventura era por la noche, después un papa, Juan 22, quiso que fuese por la noche y por la mañana, pero en los pueblos también, que se tocasen los pueblos. Por eso hay pueblos todavía que yo creo que existe esa tradición de tocar el ángel, ¿no? A las seis de la mañana o también a las doce del mediodía y a las seis de la tarde también. Y a las doce del mediodía, curiosamente, fue otro papa, que fue el Calixto III, que fue justamente el que instauró la fiesta de la transfiguración del Señor, que celebramos hace algunos días, ¿no? Que es el patrono, inclusive, del Salvador, que estaban en lucha contra los turcos, allá cerca de Belgrado, y un año antes, para pedir gracias para que se obtuviese la victoria, él pidió que se tocase siempre la campana, rezando tres Ave Marías con el Ángelus, a las doce del mediodía, que antes no era, era a las seis de la mañana y a las seis de la tarde. Y el que colocó a las doce fue el papa Calixto III. Y es muy bonito que en la Casa de los Cerrados siempre se toca, ¿no? A las seis no, porque algunos están dormidos todavía, ¿no? Pero a las doce y a las seis de la tarde se toca la campana y se reza en conjunto, ¿no? Sí. El Ángelus. Y es una oración súper bonita. O sea, que hay un caso muy interesante de un miembro de los heraldos antiguo que él ya falleció y él tenía la función de campanero. Y él, digamos, tenía muchas limitaciones, ¿no? No era una persona que tenía muchas capacidades intelectuales, nada. Era pobrecito, la verdad. Y vivía en una casa en Brasil, grande, en el interior. Pero él era el campanero y él era eximio. Nunca fallaba a la hora de tocar el Ángelus. Y, bueno, él falleció por una enfermedad. Falleció así medio de repente. Y le comentaron al doctor Plinio, mire, doctor Plinio, falleció fulano de tal que, bueno, pues, se acuerda de él. No tenía muchos dones, mucha capacidad. Él era el campanero, no sé qué. Y ahí sabe qué dijo el doctor Plinio. Pero él tiene la gloria y la honra de decir que a las seis de la mañana, a las doce del mediodía y a las seis de la tarde, gracias a esas campanadas que él tocaba, se honró siempre el nombre de la Santísima Virgen en esta casa. ¡Qué impresionante! ¡Qué bonito, ¿no? ¡Súper bonito! ¡Súper interesante, ¿no? ¡Súper bonito! Entonces, más que el hombre hubiese sido un gran intelectual, no sé, siempre, fiel, tocando el ángelus, hizo que todos en la casa se recordasen, parasen un momento todo lo que estaban haciendo y honrasen el nombre de la Santísima Virgen. Y sabe que hay revelaciones privadas de la Virgen que dice que esta oración del ángelus, que por cierto se llama ángelus, hay que explicarlo, porque en latín es ángelus domini annunciabit maria, el ángel del Señor annunciabit maria, ¿no? Ángelus se dice ángel, perdón, ángel se dice ángelus en latín. Y hay revelaciones privadas que la Virgen dijo que esa oración le encanta a ella. ¿Por qué? Porque le recuerda para qué ella fue llamada, que para ser madre de Dios. O sea, en ese día que decimos el ángel del Señor annunciabit maria y el verbo de Dios hizo carne, ella se recuerda de su vocación, se recuerda de que ella fue llamada para ser madre de Dios. Y eso le trae muchísima alegría. Es que ese ángelus, o sea, el ángelus es un resumen de esa visita del ángel en ese momento y que le da su misión, como usted dice. Y es muy interesante, me recuerdo lo que usted contaba ahora, las letanías lauretanas, que todo eso se dio justamente en la casa de Nazaret, que es la casa que está ahí en Loreto. Y en la casa de Loreto hay un letrero que dice, aquí el verbo de Dios se hizo carne. Es emocionante. Cuando tuve la gracia de estar ahí un par de veces, y usted dice, aquí fue que se apareció el ángel, que Nuestra Señora dijo que sí, y aquí fue que el verbo de Dios se hizo carne. Qué impresionante. Qué impresionante. Es el único lugar del mundo en el cual se reza diferente el ángelus, ¿no? Exactamente. Es el verbo de Dios se hizo carne, y más aquí el verbo de Dios se hizo carne. Muy interesante. Muy interesante, sí. Bueno, Padre, continuemos. Bueno, la otra oración que es muy importante, tal vez menos conocida, es el acordaos. En latín se dice el memorare. Sí. El acordaos. Que fue compuesta por San Bernardo, ¿no? Se le atribuye a él también, sí. Sí, sí, sí. En Claraval, él escribió varias oraciones a la Santísima Virgen, principalmente. Y sobre todo por un éxtasis, una especie de visión que él tuvo, que estaba haciendo un sermón, y en cierto momento él paró, miró en el infinito, seguramente estaba viendo a la Virgen, y él dijo, es inaudito, nunca se escuchó decir, jamás se podrá hablar sobre, y todo el mundo se dice, ¿qué significa esto? ¿qué significa? Y ahí después se resultó que era el memorare, que él decía que era inaudito, o sea, nunca se oye decir que alguien que haya recurrido a la Virgen haya sido por ella desamparada. Y es impresionante. No sé si usted tiene ahí el... Lo tengo, sí. Tal vez sería interesante rezarlo, porque no todos lo conocen, ¿no? Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección implorando vuestra asistencia y reclamando vuestro socorro haya sido desamparado por vos. Animado por esta confianza, a vos también acudo, oh Madre Virgen de las Vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vuestra presencia soberana. Oh Madre de Dios, no desechéis mis súplicas, antes bien, escuchadlas y atendedlas benignamente. Amén. Qué bonito. Es como una especie de reto. De reto, sí. De desafío con la Virgen. Que le hace la Virgen, sí. O sea, es como decir a la Virgen, mira, yo puedo ser quien sea pecador y tal, pero nunca, o sea, yo decir que un pecador, por más pecador que sea, que te pide ayuda, tú no le ayudaste. O sea, me tienes que ayudar. Yo no voy a ser el primero. Yo no voy a ser el primero. Yo no voy a ser el primero en no ser atendido por una madre tan buena como eres tú. Impresionante. Muy bonito. Y eso se pide para muchísimas gracias, no solo para pecados propios, pero para obtener gracias. Como decía, Virgen María, te lo estoy pidiendo. Sí, claro. No sé, conversión de un hijo que está mal, no sé qué, lo que sea. Sí, sí, sí. Pedimos con fe, la Virgen María nos atiende y nos ayuda, ¿no? Padre, sigamos porque se nos va el tiempo. Se nos va el tiempo, sí. Nos quedan dos. Ajá. Una que es muy importante, que a usted le habrá pasado mucho. Sí. Que cuando uno se va a confesar, dice todos sus pecados, se arrepiente, llora, lágrimas, no sé, se limpia y el padre le dice, bueno, le voy a dar la absolución, pero rece primero el acto de contrición. Y la persona no se lo sabe. Claro, no es pecado no sabérselo ni nada. El padre siempre le va a ayudar. Es un momento a veces, pues, de mucha emoción que uno acaba de confesar. A veces se lo sabe y se olvida también porque es emocionante. Pero siempre es bueno saberse un acto de contrición. Hay varias versiones. La más clásica es una que voy a leer ahorita, que dice, Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador, padre y redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Exacto. Ese es el más tradicional. Que ese es una, o sea, justamente uno de los requisitos para una mano de confesión es rezar el acto de contrición. Sí. Ahora, padre, hay uno que es más corto, que lo compuso Monseñor Juan. Sí. Si usted lo quiere rezar ahorita también. Sí. Es interesante, digamos, antes de mencionar ese acto de contrición, como usted decía, hay muchos, ¿por qué? Porque lo que importa no es una fórmula para que una confesión sea válida. Es primero la persona tiene que ser sincera en decir sus pecados y estar arrepentida. Sí. Y ese acto de contrición es justamente para mostrar que nosotros estamos arrepentidos. ¿De qué? De haber ofendido a Jesús, de haber dejado triste a Nuestra Señora. Y tenemos un deseo de no pecar más, un propósito de enmienda. Entonces ese acto de contrición se menciona. Entonces el que nosotros, el que Monseñor Juan, porque a Monseñor Juan le pasó eso. O sea, había un padre que fue a confesar varios de los nuestros que eran pequeñitos y no se lo sabían, ¿no? Y el padre dijo, mire, sería interesante que se lo supiesen, que lo memorizasen, tal. Y a Monseñor Juan, vamos a hacer uno más simple, que esté todo contenido ahí dentro, pero que todo lo consiga memorizar rápidamente. Y decía, es así, mi padre y mi Dios, reconozco con mucho dolor que pequé. Yo os ofendí, oh mi Redentor, y merecid vuestros castigos. Por María, madre mía y madre vuestra, declaro que no quiero pecar más. Por ella os pido perdón. Muy bonito. Muy bonito. Y que la ponía en Nuestra Señora como intercesora. Como intercesora. ¿Para qué? Para pedir ese perdón. Exactamente. Es muy interesante. Muy bonito. Muy bonito. Listo. Y se nos va el tiempo, padre. Y el último que nos queda es una oración muy fuerte, muy poderosa, para esa lucha espiritual, ese combate espiritual contra el enemigo infernal, que es el exorcismo breve. Es una oración que es compuesta y es hecha a San Miguel Arcángel. Exactamente. Esa oración fue compuesta por un papa, que es León XIII, y es una oración fuerte porque él tuvo una visión fuerte, ¿no? Él estaba reunido con otros cardenales y tal, en el Vaticano, y de repente se quedó mudo, no hablaba, se quedó pálido, y nadie sabía lo que estaba pasando. Y él se retiró a sus aposentos, después le preguntan, ¿o qué ha pasado? ¿Se siente mal? Dice, no, yo tuve una visión. Y él decía que él veía el infierno, y del infierno salían un montonazo de demonios y blasfemando contra Dios, y diciéndole que en los años futuros ellos irían a atentar a la humanidad como nunca lo habían hecho hasta ahora. Y como siendo insolentes contra Dios, dice, si nosotros queremos podemos destruir a la iglesia y llevar al mundo entero al infierno. Eso fue en 1881. Fue el 13 de octubre de 1884. Sí. Curioso que fue el mismo día de la última aparición de la Virgen de Fátima, ¿no? Sí, sí, muchos años antes, pero fue el mismo día, 13 de octubre. Y ahí él se quedó tan asustado, ahí él veía a San Miguel, en otro momento de la visión, San Miguel con muchos ángeles, a esos demonios insolentes, San Miguel los encerraba y los volvía a llevar al infierno. Y ahí sintió la necesidad de componer una oración a San Miguel Arcángel, que es un exorcismo. Un exorcismo significa, o sea, mandar a los demonios que salgan, ¿no? Y justamente esa oración, usted la tiene ahí, ¿no? Sí. Dice, y si le parece con esta oración terminamos. Terminamos. Rezamos esta oración a San Miguel Arcángel, que también la vamos a dejar ahí en la descripción. Sí, no solo menciona que nosotros siempre la rezamos antes de comenzar el día en conjunto, porque por la mañana ya pedimos un exorcismo y también en cualquier otro momento, por la noche antes de despertar, después de que despertamos siempre. O cuando uno siente, a veces pasa, que uno llega a un lugar y usted siente un ambiente como pesado. Esto aquí hay algo raro. Memorícesela y rézela en ese momento, porque está haciendo un exorcismo, está invocando a San Miguel para que expulse el demonio. Sí. Entonces es muy importante. Entonces vamos a rezarla para terminar y ahí el Padre nos da la bendición. Listo. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del enemigo. Reprímalo, Dios. Te pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Amén. Perfecto. Y ahora damos la bendición para todos, para que puedan rezar con estas oraciones todas que les hemos dado, para que sean siempre más cercanos a Dios y más próximos de ellos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María. Salve María.